Deportivo Cuenca dejó listo el equipo que este miércoles rivalizará con Universidad Católica. La principal novedad en la alineación titular se registra en el mediocampo. Cristian Cordero reemplazaría a Giancarlo Ramos, quien salió expulsado en el partido anterior. Para levantar el ánimo en la parte psicológica, nos sirvió de mucho su triunfo allá con el Macaraba. Ahora tenemos que hacer, regalecer nuestro juego en casa y dejar todos los puntos en la localía. Por otra parte, la alineación titular sería la misma que ha venido actuando. El equipo rojo aspira a hacer prevalecer la condición de local. Lo importante es decir que está el titular, pero también lo importante es durar todo el partido y hacerlo bien. Eso es el privilegio de todo esto. Bueno, nosotros vamos a salir a buscar el partido desde el primer minuto. Vamos a salir a sacar los tres puntos. Estamos un poco motivados, pero no confiados, porque sabemos que es rival de la Católica y cómo juegan. El cotejo se desarrollará este miércoles después de las 18 horas en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Reportó para Deportivo Cuenca, punto en el julio, calle. ¡Suscríbete al canal!